Flor Pucarina Esos tus ojitos reflejan que estás llorando Esos tus ojitos reflejan que estás sufriendo ¿Qué cosa tienes tu cariñita? ¿Por qué sufres tanto? Por tu cariño ando llorando, gañando el centro Ya no llores tu cariñita Linda paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Linda paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Sé que estás sufriendo como yo por un mal querer Sé que estás llorando como yo por un mal amor Si tú me quisieras, cucarinita Esos tus ojitos no lloraría Porque yo comprendo tus sufrimientos Ven acá en mis brazos, linda paisana Arriba jaucha Álvaro, la oralla, cerro de pasco Y querido Juan Jaira Adentro los engredidos de jaucha Saluchino Gonzalo Por la Crafugio Arriba jaucha ¡Azul Loreto! ¡Arriba jaucha!